Aboyaco es compa de generación especial 100% en vivo, de todo color, detrás de las cámaras de compa Pansy Green Studio 29, dice más o menos mi compa Roman. Hoy voy a pistearme allá con mi gente, esperan la banda y mi ropa norteños, y antes los muen, ahí los tocanes, y los cachorros también los janelos. Mebrecita y nada y no espero que faltes Con tus ganas y los desmanse Tráiganse mujeres y vénganse todos Que traigan mis viejas que no caben por nadie A todos mis compas que están conmigo Yo les agradezco por acompañarme Decir mi gente que me enorgullece Todos los ojos me gustan que calen Y denle el alma a los que se me nido A ver Chalitán que también es mi padre Pero en el cielo yo les aseguro Se ponen de acuerdo todos pa' cuidarme Mis hijos hermosos que yo tanto adoro Si no me los pides soy gran tesoro Madrecita lena que Dios te bendiga A ti no te cambio ni por todo el oro Hermanos del alma de verdad los quiero Desde aquí les mando un abrazo sincero Se ven que a mi padre le hubiera gustado Que todos los días sonidos testigo Se ven que a mi padre le hubiera gustado Que todos los días sonidos testigo Que todos los días sonidos testigo Que todos los días sonidos testigos Se ven que a mi padre le hubiera gustado En Madrid, en Aguato, si no lo he besado Morcorito lindo, no te doy olvidar Esto es recordarnos, donde quieras que ando Antes de mi vida, como doble a cal Salud para todos, levanten su trago La vino y cerveza, en el que me despido La vino y cerveza, en el que me despido Aquí está mi mano, yo soy tu, mi amigo Si hay eco, poro, pleo, empire